¡Bendito y alabado sea el Rey de Reyes y Señor de señores, Jesucristo! Gracias, oh Dios, por este momento, por esta oportunidad, por estar juntos a través de estas ondas televisivas. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Se sabe el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a este subprograma Conozca Primero Su Fe Católica. Hoy, como de costumbre, vamos a tener un programa muy interesante, cargado de bendiciones y es mi más profunda oración que a través de este programa, como dice San Pablo en Efesios, capítulo 3, que ustedes, nosotros, podamos experimentar la anchura, la magnitud, la longitud, la plenitud del amor de Dios en Cristo Jesús. Que este sea un programa que nos acerque a la fuente de agua viva, al manantial de esperanza, de salvación eterna, que es Jesucristo. Vamos a estar respondiendo muchísimas de sus preguntas y ojalá que ustedes nos puedan llamar o nos puedan escribir con sus preguntas, sus comentarios, son muy importantes para nosotros. Pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hacemos una pausa, descansamos en los brazos poderosos y amorosos de Cristo Jesús. Jesús, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, vamos a orar. Alabado seas, Padre Santo, gracias, oh Dios. De todo corazón te agradecemos, oh Dios, por la vida que nos das, por el poder respirar, Señor, por el poder tener sentidos para experimentar tu presencia en todas las maravillas de tu creación, Señor, que muchas veces pasamos por desapercibido. Gracias, oh Dios, porque nos amas y constantemente nos estás mostrando que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Gracias, oh Dios, por cada cosa que nos recuerda de ti, Señor, por cada abrazo que recibimos, por cada mano que se extiende para levantarnos cuando estamos caídos, Señor, por cada frase, por cada palabra que sale de la boca de un hermano, de un amigo, de una amiga, para decirnos, no estás solo, Dios está contigo. Dios te ama y con Cristo Jesús hay esperanza. Gracias, oh Dios, por tantas formas tan diversas y tan hermosas que nos hablas una y otra vez de que estás siempre a nuestro lado y de que quieres, oh Dios, una más íntima y estrecha relación con cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, oh Dios, porque nos amas al extremo, porque nos envías a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para poder tomarnos de la mano con Él y caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta que podamos estar con Él para siempre en ese abrazo eterno que es el cielo, donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna. Gracias, Padre, porque yo valgo para ti. Gracias, Padre, porque somos importantes para ti, Señor. Gracias, Padre, porque contigo hay esperanza, contigo hay vida nueva, contigo lo imposible se hace posible, contigo, Señor, yo puedo soltar mis cadenas y mis yugos que se vengan al suelo y comenzar una vida cada día más santa, una vida cada día más llena de ti. Bendice, Señor, a este Hijo amado tuyo que está escuchando estas palabras, llena su corazón de esa esperanza, Señor, sabiendo que contigo lo imposible se hace posible y contigo sí podemos caminar en victoria. Bendice esta hija tuya, libéranos, oh Dios, de todo pesimismo, de toda actitud negativa y danos la certeza de que tú estás con nosotros y contigo, Señor, si hay esperanza, si hay vida nueva y el cielo nuestro será un día para toda la eternidad. A ti que vives, oh Dios, Padre, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, amén. Y quiero incluir en estas oraciones a todos los hermanos que han pedido que oremos por ellos. Queremos orar por Filomena de Allentown, Pennsylvania, por sus necesidades. Y también queremos pedir por Lilian Gómez, que ha estado un poco deprimida por la cirugía. También pedir por Ernesto y por David que el Señor aumente su fe. También por María Amaya de San José, California. También por Raquel de New York. Por su hijo Kevin, muy especialmente por Aurelia de Fresno, California. Especialmente por Mercedes, su hermana, que el Señor le bendiga en abundancia. Por María Holguín de Oklahoma. Y también por Rogelio, que necesita sanación interior en estos momentos. Por Gretel de Panamá, que el Señor le bendiga en abundancia. A su familia también por Ana María García de California, que pide oración por su hijo especialmente. Y también por Yulmes de Venezuela, que el Señor le bendiga. Y también por Marielly de Argentina, que el Señor también le llene su corazón de santa paz. Y que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes en abundancia en este día por siempre. Hoy celebramos, este día celebramos, bueno realmente fue ayer, pero seguimos celebrando y toda la semana una fiesta muy importante. Y la fiesta es la fiesta de San Pedro y San Pablo. Así que a todos los Pedros y todos los Pablos de todo el mundo entero, muchísimas felicidades. Y que el Señor los ayude, que el Señor nos ayude de verdad a ser como ese Pedro y como ese Pablo, pilares de la iglesia católica. Pedro es el que recibe las llaves de las mismas manos de Cristo Jesús cuando Jesús le dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Te vendo hermano, imagínense. Dios le dice a un ser humano limitado, pequeño, pecaminoso, inculto en muchas formas. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, te voy a dar potestad, te voy a dar autoridad para que seas tú Pedro. Y en tu persona y a través de ti, todos los que continúen en esa sucesión apostólica, todos los papas, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué? Para que lo que tú bates en la tierra sea atado en el cielo. Y lo que tú desates en la tierra sea desatado en el cielo. Pero imagínense hermanos, Jesús confía hasta tal punto en Pedro y realmente en todos nosotros que nos da autoridad. Y Jesús dijo, harán las mismas cosas que yo hice y harán cosas aún mayores todavía. Bendito sea Dios. Es el Espíritu de Dios obrando en Pedro y a través de Pedro que Jesús va a seguir haciendo su obra de salvación, su obra de reconciliación, su obra de sanar al que está enfermo, su obra de levantar al que se siente sin fuerzas para seguir adelante, su obra para reconciliar a aquellos que se han apartado de la gracia de Dios, su obra para seguir predicando la palabra que da vida, que da esperanza, que da fe, que da victoria. Su obra para seguir salvando a toda la humanidad. Y en Pedro está la esperanza. Y a través de Pedro los apóstoles y aquellos que van a seguir siendo sucesores de Pedro, el primer papa, hasta el fin de los tiempos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea enseñada. Para que las enseñanzas de Jesús a través de su iglesia, la iglesia católica, se sigan escuchando y se sigan proclamando. Y se sigan viviendo, se sigan poniendo en práctica hasta el fin de los tiempos. Y Pablo es el otro gran pilar de la iglesia. Él es la espada. Dice San Pablo que la palabra de Dios es como espada de doble filo. La espada penetra. ¿Para qué? Para quitar lo que no esté Dios en nosotros. Para quitar nuestro pecado. Para quitar nuestras mediocridades. Para quitar nuestros miedos, nuestras inseguridades. ¿Y para qué? Para colmarnos de la misma palabra que es al fin y al cabo Cristo Jesús, el verbo hecho carne. ¿Para qué? Para que llenos de la palabra de Dios, transformados por la palabra de Dios, impulsados por la palabra de Dios, podamos hacer como Pablo, llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Qué hermoso, bendito sea Dios. Dios escoge a dos personas diferentes totalmente. Una muy letrada que era Pablo y otro tal vez bastante inculto, un pescador del mar de Galilea que era Pedro. Pero sin embargo, dos hombres que lo dieron todo. Estuvieron dispuestos a darlo todo por la evangelización de la humanidad. Y a través de ellos dos, innumerables, incontables personas, vienen a los pies de Cristo Jesús. No existe la palabra de Dios que después del día de Pentecostés, realmente ese día, pero después de la experiencia de Pentecostés, cuando Pedro comienza a predicar a Cristo, ¿qué es lo que sucede? Tres mil hombres y mujeres abrazan la fe en el Señor. A través de una prédica. Imagínense ustedes, a través de una prédica, ¿cuán efusiva tiene que haber sido esa prédica? ¿Cuán convincente tiene que haber sido esa prédica? ¿Cuán llena del Espíritu de Dios tiene que haber sido esa prédica que tantas personas abrazan la fe en Cristo Jesús? Si imaginan ustedes, hermanos, si nosotros con esa convicción de Pedro y de Pablo comenzáramos a predicar el evangelio, especialmente aquellos que están más cerca de nosotros, el mundo entero vendría a los pies de Cristo Jesús. Y nos dice la palabra de Dios que un día, al nombre de Cristo Jesús, toda rodilla se va a arrodillar. Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11, toda rodilla se va a arrodillar. Imagínense ustedes, hermanos, al nombre de Cristo Jesús un día, toda rodilla se va a arrodillar en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y un día seremos hermanos. Ya no habrá más guerras, ya no habrá más divisiones, ya no habrá más confrontamientos los unos contra los otros para lastimarnos, para herirnos, para degradarnos. Habrá paz, hermanos, y seremos de verdad hermanos. ¿Por qué? Porque todos estaremos sometidos a la voluntad de Dios. Todos estaremos sometidos a ese nombre que está por encima de todo otro nombre que es el nombre de Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor. Y al proclamar que Jesús es el Señor seremos hermanos. ¿Por qué? Porque obederemos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Jesús? ¿Cuál es el mandamiento más grande que Jesús nos ha dado? Que nos amemos los unos a los otros. Hay que predicar, hermano. Hay que llevar la buena nueva de salvación a toda la humanidad. Pero llevar la buena nueva de salvación a la humanidad de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia que Jesús instituye, que es la iglesia católica. Pedro y Pablo, dos grandes evangelizadores, dos grandes promotores de la palabra de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Pablo se somete a Pedro. Se somete a la autoridad de Pedro. ¿Por qué? Porque si cada cual va a pregonar un evangelio diferente, si cada cual va a pregonar supuestamente una verdad diferente y solamente hay una verdad, entonces se forma un caos y al fin y al cabo Satanás se sale con la suya. ¿Por qué? Porque lo dice Jesús, en casa dividida entra Satanás y destruye. Tenemos que orar mucho por la unidad de la iglesia. Hoy día, tal vez más que nunca antes, el cuerpo de Cristo, la iglesia, está dividida. Ahora, son cientos y miles los grupos cristianos que están divididos uno en contra de otros y uno apartados de otros. ¿Y qué es lo que dice Jesús en el evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21? Padre, que todos sean uno, que todos sean uno. Por eso luchaba Pedro y por eso luchaba Pablo y por eso tuvieron el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén que encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Para que sean uno, tiene que haber diálogo, tiene que haber comprensión y sobre todo tiene que haber mucho doblar de rodillas para pedir la intervención del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a través de la iglesia que Jesús funda, que es la iglesia católica. Entonces, dice la palabra de Dios, dice el mismo Jesús, un día, evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Cuándo? Cuando comencemos de verdad a vivir como Jesús nos pide, la unidad, el amor, el respeto los unos por los otros, pero obedeciendo lo que la iglesia nos pide, y es que escuchemos la voz del pastor Jesucristo a través de las enseñanzas de la iglesia que Jesús establece que es la iglesia católica. ¡Qué hermoso, hermanos! Que tenemos la oportunidad de predicar como Pedro y como Pablo, ¡qué hermoso, hermanos! Y tal vez no tengamos que ir muy lejos, comenzando nuestra propia familia. Y tal vez no solamente con palabras, pero también con nuestro testimonio de vida, con nuestra forma de vivir nuestro cristianismo, poniendo en práctica el más importante de los mandamientos, que es el amor, amando a Jesús por encima de todo y obedeciéndole, y amando a nuestro prójimo, haciendo todo lo posible para que el mismo Jesús pueda alcanzar los corazones de muchos y pueda llevarlos a sus propios pies, para que todos reconozcamos que Jesús es el Señor y pongamos en práctica las enseñanzas que recibimos a través de los apóstoles y de la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. Repito, Estados Unidos, si estamos esperando su llamada, 1-800-221-9460, llamadas internacionales, por favor marquen el número 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Vamos a una pausa, regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Y bendito sea Jesucristo, bienvenidos hermanas y hermanos a este subprograma, conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez y tenemos en estos momentos una pregunta en un correo electrónico, así que adelante, por favor. Hola padre Pedro, soy un joven de 16 años y amo a Dios con todo mi corazón y quiero hacer su voluntad. Por eso le escribo, en este momento soy protestante, pero me quiero volver católico. No me agradan varios aspectos del protestantismo. Mi problema es que no sé cómo decirle a mi familia que me quiero volver católico, pues todos son protestantes. ¿Qué puedo hacer padre? Espero su respuesta atentamente, Diego Alonso de Guatemala. Diego Alonso, ante todo, felicitaciones hermano de todo corazón y te felicito ante todo, primero que todo, por tu amor a Dios, como expresas por tu amor a Cristo Jesús. Y segundo, pues sí, te felicito por tu honestidad, ¿para qué? Mira, hay católicos que se hacen protestantes y evangélicos, la mayoría de ellos porque no conocen las enseñanzas de la Iglesia Católica, porque no conocen suficientes sobre la Santa Biblia. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice el mismo Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina y nos apartamos hacia el error, dice San Pablo en su carta a los Efesios. Sin embargo, por otra parte, hay personas como tú que se están acercando a la Iglesia Católica y están abrazando la fe católica y personas como tú que conocen la palabra de Dios y tienen una relación íntima con el Señor Jesús. Así que benditos a Dios. Yo sí creo que un día, yo sí creo que un día va a haber un solo rebaño y un solo pastor. Bien lo ha dicho Jesús. Y lo que dice Jesús, Dios lo cumple. Dios no es un Dios que nos pone zancadillas o que nos dice verdades a medias. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Jesús lo dice, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces, felicidades porque te estás acercando a la verdad total que es la verdad que recibimos por el mismo Jesús a través de la única iglesia que Él funda, que es la Iglesia Católica. ¿Qué hacer? Pues yo te recomendaría que busques a un sacerdote que te inspire confianza. Es igual que cuando necesitamos ayuda de un médico, vamos a buscar un médico que nos inspire confianza. Busca un sacerdote que te inspire confianza y habla con él, explica la situación. Tú necesitas, además de dar ese paso y aceptar la fe católica, tú tienes que prepararte, es decir, tienes que formarte teológicamente, tienes que formarte en tu conocimiento de la Iglesia, de su desenvolvimiento. ¿Para qué? Para que puedas tener una base sólida cuando hagas el cambio. Entonces, que Él te ayude. Hay muchísimos programas, entre ellos un programa que se llama RICA, que se ha establecido precisamente para personas como tú, muchas personas que están buscando un acercamiento a la Iglesia Católica y necesitan ser formados y ser informados. Así que yo te invito para que busques a ese sacerdote, le pidas al Señor con todo tu corazón, que el Espíritu Santo de Dios te impulse hacia esa persona que te va a ayudar y te va a facilitar los medios para que tú tengas esa formación necesaria para tú, pues, abrazar la fe católica. Yo no sé si tú has estado, si estás bautizado en otra Iglesia o si no estás bautizado, pues eso es algo que hay que ver. Pero benditos a Dios, si no estás bautizado, pues se te bautizaría. Y si estás bautizado con la fórmula trinitaria, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que harías sería una profesión de fe públicamente. La otra cosa importante, ya vendrá el tiempo cuando tú le tengas que decir a tu familia, pero no tengas miedo. El Señor va a proveer los medios y no solamente eso, quizá a través de ti y de tu testimonio de vida y de tu relación con Jesucristo y tu acercamiento a la Iglesia Católica, quién sabe si un día toda tu familia venga también a los pies de Cristo Jesús a través de la Iglesia que Él fundó, que Él estableció, que es la Una Santa Iglesia Católica. Así que muchísimas felicidades, que Dios te bendiga y estaremos orando por ti. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, sabemos que Judas Iscariote traicionó a nuestro Señor Jesús y después se arrepintió y se ahorcó. Quitarse la vida es un pecado mortal y se supone que no entrará al cielo. Por lo tanto, debemos pensar que Él está en el infierno. Si nosotros rezamos por Él para que Dios lo perdone, ¿será posible que reciba ese perdón? Me pregunto si Judas sabía que con su actuar se cumplirían las Escrituras, razón por la cual entregó a nuestro Señor. Recordemos que el Mesías ya le había contado a los apóstoles acerca de su pasión. Oscar Ledesma. Oscar, interesante tus múltiples preguntas, porque son varias las preguntas que estás haciendo. La primera pregunta sobre el orar por las personas que están en el infierno. Si están en el infierno, la oración nuestra no vale absolutamente nada, porque hay una persona cuando está en el infierno, pues en el infierno se queda para toda la eternidad. Así que tengamos eso en mente, hermano, porque el ir al infierno es para toda la eternidad, y el infierno existe, y Satanás existe, y toda la secuela de demonios que trabajan con él existe. Pablo VI bien lo dijo, que Satanás es una persona, Satanás es real, y eso es la enseñanza de la Iglesia. Y no solamente la Iglesia, pues basado en lo que dice la Santa Biblia, ¿verdad? Y lo que el Señor, pues ha inspirado a lo largo de los siglos. Satanás es un ser, Satanás existe. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Destruirnos. Pero ya cuando estamos en el infierno, ya no se puede hacer absolutamente nada por esa persona. En este caso, Judas Iscariote, ¿está en el infierno o no? Solamente Dios lo puede saber. Solamente Dios lo puede saber. Pero creemos en la infinita misericordia de Dios, es decir, por muchos pecados que nosotros hayamos cometido, y esto puede ser causa de incomodidad para algunas personas, ¿cómo es eso? Que si una persona comete pecados, si una persona hace daño, ¿cómo esa persona puede un día llegar al cielo? Pero, pues, eso es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere, dice la palabra de Dios, es un corazón arrepentido, un corazón contrito. Y dice San Pablo, todos hemos pecado, y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Y dice el Señor Jesús, el primero que esté libre de pecado, que tire la piedra, que tire la piedra. Todos hemos pecado. Lo importante no es que nos quedemos en el pecado, lo importante es que comencemos usando la gracia de Dios de experimentar vida nueva, de tomar la decisión con la gracia y el poder que Dios nos da de ser realmente imágenes y semejanzas de Jesús. Y se puede, hermano, con Cristo todo se puede. Lo imposible se hace posible. Ahí tenemos la experiencia de Pedro, que negó a Jesús tres veces, y ahí tenemos la experiencia de Pablo, que perseguía la iglesia de Jesucristo, y que el Señor Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estoy persiguiendo, Señor? Me estás persiguiendo a mí. Cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, es decir, a los cristianos, estaba persiguiendo también a Jesucristo. Estaba cometiendo un pecado horrible, consciente o no consciente, lo estaba haciendo. La misericordia de Dios. Tal vez en el último momento de su existir, Judas pidió perdón y Dios lo perdonó. Nosotros podemos ver las apariencias, dice la palabra de Dios, pero Dios ve el corazón. Y si Judas se arrepintió, Judas está en camino al cielo o está en el cielo. Y si Judas está camino al cielo, es decir, en el purgatorio, ¿cómo no orar por Judas? ¿Cómo no pedir al Señor que termine su proceso de purgación y que él pueda recibir la corona de los santos, que es el cielo? En referencia a tu última pregunta, que si Judas realmente, pues, era la persona que Dios había escogido para que traicionara a Jesús, eso es una abominable mentira que muchos están diciendo por ahí. Que Judas ya había sido elegido para traicionar a Jesús. No es cierto, no es cierto. Nosotros todos tenemos un destino. Si hablamos de que Dios tiene un destino para nosotros, y ese destino es el cielo. Nosotros, por nuestra propia voluntad, caemos en pecado y traicionamos a Jesús. Y lo traicionamos en múltiples maneras. Si Judas no hubiera traicionado a Jesucristo, Pedro lo traicionó también. Y los demás discípulos lo traicionaron también. Todos lo traicionaron. ¿Por qué se pone a Judas? Porque Judas realmente fue el que lo vende por treinta monedas de plata. Pero todos nosotros, de una forma u otra, vendemos a Jesús. Cada vez que nosotros pecamos, vendemos a Jesús. Es decir, compramos el pecado que Satanás nos ofrece y le damos espalda a Jesucristo. Que nosotros podamos de verdad, en el día de hoy, arrepentirnos de ser esos Judas que traicionan a Jesús, que lastiman a Jesús, que ofenden a Jesús, y convirtámonos con la gracia de Dios en esos santos que Dios quiere que seamos, como Pedro y Pablo al fin se convirtieron. En estos momentos, otra pregunta con otra interesante observación. Adelante, por favor. Que estoy de novia, pero con un cristiano protestante. En Segunda Corintios, habla de que no se puede estar con personas de yugos diferentes. ¿Me podría explicar mejor este pasaje de la Biblia? Bendiciones, Cintia Paraguay. Cintia, gracias por tu pregunta. Y muy importante, ¿sabes por qué? Porque en la relación de noviazgo y sí, en la relación matrimonial, mientras menos distancia haya entre uno y el otro, mejor. Mientras menos argumentos o diferencias haya entre uno y el otro, mejor. Pero aquí, la palabra de Dios, en Segundo Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante, el Señor a través de San Pablo no está hablando de dos cristianos, está hablando de un cristiano y un no cristiano, es decir, un pagano. Y voy a leer un pedacito, aunque es mucho más largo. Yo quisiera que ustedes, cuando tuvieran tiempo, pues leyeran todo el pasaje. De nuevo, es Segunda Corintios, capítulo 6, versículo 14, y lo pueden leer hasta el versículo 18. Dice así, No se emparejen con los que rechazan la fe, es decir, con los que son paganos, con los que no creen en el único y verdadero Dios. ¿Podría unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Es decir, los dioses falsos. Nosotros somos el templo de Dios vivo, dice San Pablo. Por eso, salgan del medio de ellos y apártense, dice el Señor. Y eso es un consejo muy importante. ¿Por qué? Porque una persona que realmente cree en Dios, una persona que es fiel creyente en Jesucristo, se casa con una persona que no cree y va a tener problemas y problemas serios. Yo tengo 33 años de sacerdocio y lo veo constantemente. Y es un dolor tan grande la persona creyente que quiere recibir al Señor y no puede. ¿Por qué? Porque el no creyente no quiere casarse por la iglesia. El no creyente no busca acercarse a Dios. Y es un peso horrible el que el creyente tiene que experimentar constantemente en su corazón. Y en su mente, en su conciencia. Entonces, mientras menos diferencias haya entre el uno y el otro, mejor. Ahora, la misma forma que la palabra de Dios nos dice que no se emparejen los que son de diferentes fe, yo creo que lo mismo se puede decir, no al extremo, pero lo mismo se puede decir de dos personas, una católica y una protestante o evangélica. También va a haber problemas. Si, por ejemplo, en tu caso, Cintia, tú estás compartiendo una relación con un joven que es protestante, dime, ¿a qué iglesia tú estás yendo? ¿A qué iglesia está yendo él? Cuando ustedes se casen, ¿a qué iglesia van a ir? Más aún, cuando ustedes tengan sus hijos, ¿en qué iglesia o en qué fe los van a educar? Son preguntas que te tienes que hacer. En la misma forma en que dos bueyes tienen que ir juntos, tienen que estar emparejados, tienen que ir juntos, y perdona que utilice esta analogía, pero para mí tiene sentido, porque si uno se va por un lado y otro se va para el otro, ¿qué pasa? Se caen los dos. Y también, pues, tiran todo lo que tienen llevando detrás de ellos. En el caso de un matrimonio, se caen los dos, porque al fin y al cabo, pues, si uno está convencido de lo que cree y el otro está convencido de lo que cree, van a haber pugnas, divisiones, fricciones, peleas entre los dos. Y no solamente ellos dos se van a caer, y eso es lo que Satanás quiere, pero van a hacer caer también a los que vienen detrás de ellos, que son sus hijos. Piénsalo bien, Cintia, habla con él. Si él está dispuesto a abrazar la fe católica, bienvenido, ayúdalo en todo lo que pueda. Si no, piénsalo dos veces, porque van a tener serios problemas. En Estados Unidos, para que nos llaman, es el teléfono 1-800-221-9460. Repito, 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. Vamos a una pausa en esta semana de la fiesta de San Pedro y San Pablo, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanas, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea el Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, qué bueno que estamos de regreso unidos en el mismo espíritu del amor de Dios a través de estas ondas televisivas. Yo quiero en este momento tomar como que así un momentito nada más para felicitar a mi amigo Carlos Vargas, el padre Carlos Vargas, que el sábado pasado recibió el sacramento de las órdenes sagradas. El arzobispo de Atlanta lo consagró sacerdote para siempre, para siempre, para siempre. Y Carlos, padre Carlos, si estás viendo este programa, muchísimas felicidades. Fue una ceremonia bellísima, muchísimos sacerdotes, muchísimos seminaristas, diáconos. Y la familia de Carlos pues estaba, como yo creo que en una nube flotando, porque el Señor les había dado un regalo maravilloso en la persona del sacerdote Carlos. Y damos gracias a Dios por la fe de ellos, porque hermanas y hermanos, cuando la familia está cimentada en Cristo Jesús, de ahí salen sacerdotes y salen religiosos y religiosas para gloria a Dios. Así que, orar mucho por nuestros sacerdotes y orar mucho para que tengamos familias santas, de las cuales salgan santos sacerdotes para gloria a Dios. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Bendición, padre. Mi pregunta es, ¿minar pornografía, aunque sea un poquito, es pecado mortal? Bendiciones, Manuel. Manuel, hablando de santidad, hablando de santidad, estamos llamados no a la mediocridad, mijo, estamos llamados a la santidad. Pregunta, pregunta, y esto puede escandalizar a alguno, pero ¿Jesucristo vería pornografía, aunque sea un poquitito? ¿Verdad? No sé. ¿Madre Teresa de Calcuta vería pornografía, aunque sea un poquitito? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Jesús dice, o calientes, o tibios. Es decir, conmigo hasta el último suspiro de sus vidas, o en contra mía. Los tibios, yo los expulso de mi boca. ¿Qué es lo que pasa con la pornografía? La pornografía es veneno, es veneno. Es realmente basura que nos da el mismo Satanás. ¿Para qué? Para atarnos, para inyugarnos, para encadenarnos y para apartarnos del camino de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando yo veo pornografía, aunque sea un ratito, aunque sea un poquitito? Algo comienza a suceder dentro de mí. Primero que todo, pienso, y esto es una excusa que yo me doy a mí mismo, como, ah, pues, si esta gente lo hace, pues no está tan mal la cosa. ¿Por qué? Porque yo inmediatamente busco excusas que me ayudan para hacer el mal, que yo sé que está mal, pero que sin embargo lo quiero hacer para, en alguna forma, pues, darme un poco de placer. ¿Pero qué es lo que pasa cuando yo miro pornografía? Y estoy hablando de yo, hablando en términos generales, ¿verdad? No estoy hablando de mi persona en particular, sino que en términos generales. ¿Qué es lo que pasa cuando uno, voy a usar esa palabra mejor, cuando uno ve pornografía? Uno se excita, se excita sexualmente, y hacemos dos cosas. Una, la autogratificación, que ustedes saben qué cosa es, no tengo que entrar en detalles, la autogratificación, es decir, buscar el placer sexual en uno mismo. Y la otra, pues, es buscar a alguien con quien hacerlo. Y si lo hago con mi cónyuge, entonces, la idea, la fantasía es tratar de hacer precisamente lo que yo he visto en el material pornográfico con mi cónyuge. Y eso es, pero totalmente indigno, de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la relación sexual entre esposo y esposa, marido y mujer, es algo santo, es algo sagrado, es algo que Dios nos ha dado para dos fines en particular, muy en particular. Uno, el unirse en santo matrimonio, unirse al amor, y el otro estar abiertos a la procreación, es decir, la vida. La otra cosa que es importante es que cuando nosotros recibimos ese veneno, nosotros estamos también cooperando para que ese veneno se filtre en los corazones y en las vidas de otras personas. Estamos patrocinando ese tipo de maldad que al fin y al cabo Satanás la está usando en formas tremendamente grandes, ¿para qué? Para destruir familias, para destruir matrimonios, para destruir jóvenes, para destruir niños, y para destruir la dignidad del ser humano. Nos convertimos entonces en agentes del mismo Satanás para comprar carne, para vender carne, y nos olvidamos de lo más importante que es hacer la voluntad de Dios. ¿Algún que pensar, hermanos? Un correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre. Lo felicito por su programa. ¿Cómo hacen la Virgen María y los santos para escuchar nuestras oraciones y peticiones si no son omnipresentes? Quiero saber, pues, debido a eso he dejado de rezar el rosario. Muchas gracias, Felipe de Colombia. Felipe, 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 Felipe. Qué buena tu pregunta, qué buena tu honestidad, pero qué pobre tu juicio y tu decisión, hermano. Yo estaba el otro día en mi computadora, y hace poco, pues, aquí los productores de este programa decidieron poner a este servidor en Facebook. Y yo me maravillo, yo no sabía que eso existía. Y tengo muchísimos amigos, paréntesis, muchísimas gracias a los más de 8,000 amigos que ya tengo en Facebook. Y si usted quiere ser mi amigo o amigo de este servidor, el Padre Pedro Núñez, trato de mandar mensajes, meditaciones todos los días, pues, les invito. Todo lo que tienen que hacer es ir a Padre Pedro Núñez, y ahí en Facebook van a encontrar cómo llegar, o tal vez a través de WTN también la misma cosa. Pero el caso es que yo estaba viendo, y eran cientos de personas que habían dicho que le gustaba lo que había dicho. Y también cientos de personas que habían dicho, habían hecho un comentario. Y yo decía, Dios mío, yo puedo escuchar, yo puedo ver a cada una de estas personas su retrato, y puedo ver lo que me están diciendo, puedo recibir sus mensajes a través de un aparatito chiquitito, que es una computadora, inventada por un hombre que sí puede ser muy inteligente, pero que comparado con la sabiduría de Dios, no tiene nada de inteligencia. Y sin embargo, ¿cómo no pensar y creer que Dios en su infinita y eterna sabiduría pueda darle la gracia a María Santísima, que está tan cerca de Él, y a los santos que están en el cielo, para que ellos escuchen nuestras necesidades, y puedan presentársela a Jesucristo, y orar por nuestras necesidades, para que el Señor derrame la gracia santificante a través de ellos, para que nosotros podamos caminar en el camino de la victoria, y ser santos como Dios nos pide. Entonces, no dejes de rezar el rosario. Antes de tomar decisiones tan drásticas de ese tipo, consulta, qué bueno que estás consultando, pero agarra tu rosario de nuevo, comienza de nuevo a pedirle a nuestra Santísima Madre, que es la gran intercesor entre nosotros y Jesucristo, y pídele también a tus santos de tu devoción, para que ellos te ayuden en tu diario a caminar, para que más y más tú puedas, y podamos todos, ser semejanza de Pablo y de Pedro, y no solamente predicar la palabra con fuerza y con poder, a través de lo que salga de nuestra boca, pero más aún, a través de lo que salga de nuestro corazón, de nuestros testimonios de vida, vividas para Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, yo te exhorto, para que sigas rezando el rosario, y para que sigas creyendo, que la Virgen María y todos los santos, son nuestros amigos, que nos ayudan en nuestro caminar diario, hacia nuestra meta, que es unión con Cristo Jesús, la cual ellos ya han alcanzado. Tenemos en estos momentos, una llamada de Nueva York, Ana, está llamando, Ana, bienvenida, adelante, por favor. Aló, mi querido padre, mi amor, mi querido, andalo en Cristo. Amén, pues bienvenida, Ana. Amén, mi querido. Qué linda. Yo quiero hacer una pregunta a usted. Sí, digo usted. Yo soy una señora de la iglesia, gracias, señor. No, no, no le oigo. Una señora de la iglesia, que el señor me ha llamado. Sí. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Yo tenía a mi hijo, que estaba interno, ¿sabes? Y todas las personas que iban allá, oraban y le oraban, ¿sabes? Y él oraba también. Entonces, decía que él se iba a sanar, ¿tú entiendes? Sí. Y de la noche a la mañana, mi hijo partió con el señor, porque yo sé que está con el señor, mamá María. Amén, amén. Pues yo estoy bien segura de eso. Amén. Entonces, yo quiero que usted me diga esa, que usted me conteste a mí esta palabra, porque yo sé que usted me la va a contentar. Con todo gusto, Ana, con todo gusto. Y gracias por su expresión de sentimientos tan bonita, gracias por su alegría, y gracias por estar viendo este programa. Yo creo que el señor sanó a su hijo, y lo sanó completamente. La muerte no es el fin de nuestra vida, la muerte es el principio de la vida maravillosa, de la vida totalmente sana y saludable, que Jesús nos tiene preparado en su presencia, que es el cielo. Entonces, el orar por la sanación de una persona es maravilloso, y el creer que la persona va a sanar físicamente, y va a seguir en este mundo, es algo maravilloso, y debemos de hacerlo, ¿sí? Porque tenemos que pensar siempre en una forma positiva, de que lo que yo quiero, lo que yo creo que es el bienestar para mis seres queridos, es también lo que Dios quiere para mis seres queridos. Pero lo que yo puedo ver es hasta aquí nada más, y Dios puede ver toda la eternidad, y Dios tiene un plan mucho más grande, mucho más maravilloso, y mucho más basado en amor puro, que lo que yo puedo tener por mis seres queridos. A veces yo quiero mantener mis seres queridos conmigo, tal vez desafortunadamente por un poquito de egoísmo, porque los quiero a mi lado. Yo quiero a mi mamá conmigo todo el tiempo, yo quiero que mi mamá me dure 20, 30 años si es que yo voy a vivir tanto tiempo, y yo se lo digo, pero sin embargo yo sé que en el plan de Dios, lo que Dios crea mejor, esa es su voluntad, y yo sé que su voluntad está basada en amor puro. Yo estoy convencido de que la muerte es el proceso de sanación más poderoso, más grande que Dios nos puede dar, porque a través de la muerte ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más padecimiento, ya no va a haber más congoja, más lágrimas, sino que a través de la muerte vamos a experimentar a Jesús con brazos abiertos, que está listo, presto para recibirnos, y para, si es que tenemos que pasar por un proceso de purgación, al final de ese proceso que Él pueda poner sobre la cabeza nuestra, la corona de la victoria que es el cielo. Y pido mucho para que su Hijo pueda recibir esa corona, y para que usted un día pueda verlo a Él, y pueda junto a su Hijo alabar y bendecir y glorificar el santo nombre de ese Dios maravilloso de Cristo Jesús, que lo dio todo en una cruz por amor a Él, por amor a ti, por amor a mí, para que un día nosotros podamos ya sin dolor ni ningún tipo de enfermedad, gozar para siempre de su presencia, de su amor y de su paz en el cielo. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460, llamadas internacionales, por favor, marquen el número, 1-205-271-2980, 1-205-271-2980, vamos a una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. De nuevo una vez más a todos los Pedros y a todos los Pablos, pues muchísimas felicidades en esta semana, que estamos de fiesta, de manteles largos, damos gracias a Dios porque la santidad es posible, damos gracias a Dios porque aunque parezca imposible, con Cristo Jesús se hace posible la santidad, y no importa las limitaciones y problemas, con Cristo sí se puede, y con Cristo un día reinaremos para siempre, en ese lugar donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedades, ni dolencias, ni nada por el estilo, sino que gozo y felicidad eterna, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo y nada le falta. Damos gracias a Dios por ustedes que se han hecho amigos de este servidor a través de Facebook, y para que puedan hacerse amigos aquellos que no lo han hecho todavía, les invitamos de todo corazón para que vayan a facebook.com diagonal EWTN Español, y también acuérdense que tenemos un amigo aquí en EWTN que es Pepe Alonso, y a él le encantaría que ustedes también fueran sus amigos. Y también recuerden que estamos en Twitter, para ir a Twitter, pues van a twitter.com diagonal EWTN Español, y también pues pueden ver estos programas y muchos otros programas que hemos hecho a través de este ministerio de WTN, conozca a Primero Sofía Católica, y van a youtube.com diagonal EWTN Español. En estos momentos otro correo, adelante por favor. Hola Padre, sé que la oración es un don de Dios, por el cual se eleva nuestra alma en una comunicación personal y viva con nuestro Creador. ¿Cuáles son las etapas de la oración? Andrés Ibarra, Buenos Aires, Argentina. Gracias Andrés, y te felicito de todo corazón, porque la oración es el vehículo que Dios ha dado a la humanidad a través de la iglesia para que tengamos cada día una relación más íntima y estrecha con Él. Si nosotros vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 5, en adelante dice la palabra de Dios, Dios, no se inquieten, no se inquieten, vivimos demasiado inquietos, demasiado tensos, demasiada ansiedad, con demasiado estrés, el estrés es un término, es una palabra que es reciente, y todo el mundo está estresado hoy día, y todo el mundo pues está tenso, con ansiedades hoy día, y la mejor forma para mantener la paz, la ecuanimidad, la calma, el sosiego, es la oración, y yo sé que a veces es muy difícil, ¿por qué? Porque estamos inquietos, y estamos pensando en una cosa, y estamos pensando en la otra, y es muy difícil sentarnos, y relajarnos, y establecer un diálogo con Dios, al fin y al cabo es la oración, pero es a través de la oración que nosotros más y más comenzamos a adentrarnos en el mismo corazón de Jesucristo, lo que decía Santa Teresa de Jesús, es el diálogo con ese que sabemos es nuestro amigo, por eso la palabra de Dios no se inquieta para nada, antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios, y junten la acción de gracia y la súplica, aquí tienes dos formas de orar que son esenciales, una de ellas es la petición, el Señor dice, pide y se te dará, busca y encontrarás, toca la puerta y la puerta se te abrirá, es la forma de oración más sencilla, la más común, la que usamos con más frecuencia, pedirle al Señor y está bien, no hay nada malo con eso, pero hay otros niveles de oración también, habla también la palabra de Dios de la acción de gracias, es decir, de vez en cuando tenemos que reconocer las múltiples bendiciones que recibimos de Dios y por lo tanto dar gracias, ¿por qué tienes que dar gracias en el día de hoy? Comenzando con el aire que estás respirando, el oxígeno que estás recibiendo en tus pulmones, darle gracias al Señor por eso, darle gracias al Señor por las cosas buenas que te han pasado en el día de hoy, por las cosas no tan buenas que te han pasado en el día de hoy y que te han ayudado en alguna forma a reconocer que tú no eres superman o superwoman y que necesitas de Dios para poder caminar en victoria, la otra cosa, la otra forma de orar también es la meditación, es tomar un pasaje de la Biblia y meditar sobre ese pasaje, que es lo que el Señor Jesús me está diciendo, que estaba pasando en ese momento, en esa situación, que decían las personas, como se sentían cuando recibían el mensaje del Señor, y la última forma de oración que tal vez es la más profunda es la contemplativa, la contemplación, es decir, el estar delante de Dios sin decir nada y simplemente estar ahí en su presencia, una forma de oración que yo les sugiero a todos ustedes, además del Santo Rosario, además de oraciones leídas o aún oraciones espontáneas que salgan del corazón y aún la lectura de la Biblia, es que vayamos delante del Señor Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, que estemos ahí un rato en adoración, tal vez en silencio, sin decir nada, y dejar que la presencia de Cristo Jesús nos llene, nos penetre y nos ayude para que nosotros podamos, como decía Juan Bautista, disminuir para que Cristo Jesús aumente a nosotros y llegar al punto en que podamos decir más y más como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Muchísimas gracias por esa pregunta, muy importante y muy necesaria. Tenemos muchísimas llamadas por teléfono, damos gracias a Dios por Josefina de Miami, Florida, que está esperando bebé de un muchacho de Marrueco, me imagino que nuestro esposo, hermana, dice tiene cuatro meses de embarazo, él la maltrata y entonces quiere saber qué recomendarle, pues si te está maltratando, si nuestro esposo, si has tenido ese hijo con él, pero no tienes una relación de compromiso con él, es decir, no estás casada con él, yo te digo, mira mejor sola que mala acompañada, así que Dios te está hablando a través de esta situación por la que estás pasando. Alicia Estrada de Guatemala, dice que ella estaba con muchos dolores, compró una vez un CD del Padre Pedro, pensó en suicidarse debido a sus múltiples dolores y en ese momento cuando escuchó la prédica del Padre Pedro, dice eso la salvó de cometer suicidio, bendito sea Dios y está feliz y agradecida a Dios. Muchísimas gracias Alicia y a veces yo me pregunto, ¿valdrá la pena lo que hacemos? ¿Valdrá la pena tanta prédica? ¿Valdrá la pena tantos programas? ¿Valdrá la pena tantos sacrificios? ¿Valdrá la pena tanta energía invertida en lo que hacemos? San Pedro y San Pablo nos dirán, si vale la pena, si vale la pena, y predica hasta el último suspiro de tu vida. Por eso San Pablo dice en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, predica a tiempo y a destiempo, porque al fin y al cabo Jesús lo vale y su pueblo también. David Pérez de San Antonio, dice que si él mismo puede entronizar la imagen del sagrado corazón de Jesús en su casa, o tiene que ser un sacerdote. Mira, sería interesante, sería bueno, sería creo que fabuloso, si un sacerdote o un diácono pudiera hacerlo, pero si no puedes conseguir a uno, entronízalo tú, pero dile al Señor, Señor, entronizo tu imagen santa, tu sagrado corazón en mi casa, pero quiero Señor, que tú seas entronizado en mi corazón desde este día y para siempre. Soy la de New Jersey, dice que significa soñar con la pasión de Jesucristo, pues significa primero que todo, el estar consciente de que tanto amo Dios al mundo, que Dios es su único hijo, y segundo, pues en alguna forma, identificarte tú con la pasión del Señor, a medida que tú sirves al Señor, hasta las últimas consecuencias, bendito sea Dios. Karina Parra, de Concepción, Chile, dice que tiene vocación, y también tenemos a José, y Armando, que también sienten vocación, llamado al sacerdocio, a la vida sacerdotal, y quieren saber cuál es la voluntad de Dios, y cómo pueden ellos saber si realmente esto viene de Dios o no. La respuesta es sencilla, busque un director espiritual que les ayude a tomar los pasos necesarios, y para poder escuchar la voz del Señor más claramente. Mariano Jersey dice que con su esposo hicieron los sacramentos, todos de una vez, para la última Pascua, pero ella ha quedado un poco preocupada, porque dice que estaban viviendo juntos, y estaban, pues me imagino yo, teniendo relaciones sexuales sin estar casados, y que si esto realmente es un problema para ellos o no. Bueno, sabemos que si se bautizaron, el bautismo limpia todo pecado, toda mancha, y están como nuevecitos, como niños recién nacidos, pero qué pena que el sacerdote nos haya dicho, pues ustedes separen sus cuerpos, y hagan las cosas como Dios manda, hasta el momento que ustedes reciban el sacramento del matrimonio. Tenemos muchas otras preguntas, desafortunadamente ya no tenemos tiempo para contestarla, el tiempo se pasa demasiado rápido, así que queremos primero que todo dar las gracias a Dios, por ustedes, por su sintonía, e invitarles a ustedes también, para que le digan a otras personas, para que ellos también puedan ver este programa con ustedes, y nutrirse de la palabra de Dios, para que juntos podamos crecer en el conocimiento de ese, que es el verbo hecho carne, que es Jesucristo. Les recordamos que de los días 5 al 15 de octubre, vamos a tener un peregrinaje a Italia, el ministerio mensaje que yo dirijo, así que para más información, por favor comuníquense con nuestra página web, mensaje1.com, les invitamos para que ustedes nos apoyen, nos sigan apoyando con sus oraciones, y también pues con sus tonativos, son ustedes los que hacen la diferencia, en este ministerio, y lo impulsan, para que podamos ir llevando al mundo la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga abundancia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!